Segunda parte. Hola amiguitos, esta es nuestra segunda parte de la clase Personajes más importantes del tiempo bíblico. Vamos a recordar rápidamente los ya aprendidos y los repites conmigo. Recuerda sus nombres en el idioma hebreo. Adam y Jabba, Hanok, Metushelach, Noach, los hijos de Noach, que son Shem, Ham y Yefet, y finalmente Abraham. ¡Muy bien! La siguiente etapa es la descendencia de Abraham hasta Moshe. Este tiempo son aproximadamente 500 años de los 4000 años del tiempo bíblico. Y tenemos a otro personaje importante y es el hijo de Abraham, llamado Yitzhak, un hijo que nace milagrosamente, ya que su mamá no podía tener hijos, y él es concedido de forma milagrosa. Su nombre significa risa, porque sus papás se rieron de que no podían creer que tendrían un hijo siendo ancianitos. Yitzhak es el hijo de la promesa, la promesa que le hizo el creador a Abraham de que tendría una gran descendencia. Yitzhak tiene dos hijos, pero uno es el importante en la historia de la Biblia. Este es Jacob, al cual el Eterno le cambia el nombre por Israel. De ahí vendría el nombre para sus descendientes y para todos aquellos que sean como él. Jacob, que es Israel, es un nombre que nos enseña a luchar desde muy bebés para buscar la bendición del Padre Eterno. Jacob lucha con cada situación en su vida. También lucha con un ángel del Eterno, y por eso recibe su nombre de Israel, el que vence luchando con las fuerzas de Elohim, el Todopoderoso. No olvidemos que Israel tiene doce hijos, los que vienen a ser los padres de las doce tribus de Israel. Ellos son los patriarcas del pueblo de Israel. Sus nombres del mayor al menor son Reuben, Shmeon, Levi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isaacar, Sebulun, Yosef y Benjamin. De todos ellos se creó una gran nación, innumerable como la arena del mar, así como lo prometió el Eterno Poderoso. Ellos crecieron en el país de Egipto, porque Yosef fue bendecido por el Padre Eterno y llegó a ser gobernador de Egipto, y salvó a muchas personas. También Yosef salvó a su familia de morir de hambre. Después de muchos años en Egipto, de muchos maltratos y tristezas del pueblo de Israel, vino Moshe enviado por el Eterno. Moshe es uno de los personajes más conocidos en la Biblia por haber recibido la Torah en el monte Sinaí. Moshe era de la tribu de Levi, y vivió muchas experiencias que después conoceremos en otras clases. También es muy importante a Harón, hermano de Moshe, quien fue el ministro o servidor del Eterno para poder ser un ayudante al pueblo de Israel a obedecer los mandamientos. Moshe ha sido conocido como un hombre muy paciente, paciente para escuchar, para enseñar, para esperar el tiempo del Eterno. Él recibió muchos mandamientos de vida, santidad, moral y servicio, pero sólo diez escribió en dos tablas de piedra. Estos diez son el testimonio de la manifestación del Creador a la humanidad. En hebreo se dice Aseret Hadebarim, que significa diez palabras. Fueron diez palabras o frases audibles que quedaron como un recordatorio para toda la humanidad grabadas en dos tablas de piedra. Y las diez son las siguientes. Yo soy el Eterno. No te harás dioses. No hagas mi nombre en vano. Acuérdate del día de reposo. Honra a papá y a mamá. No asesinarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No desearás nada de tu prójimo. Estas son las diez frases que recibió Moshe y las puso en dos tablas de piedra. Vamos a ver qué tanto has aprendido. ¿Qué significa Itzhak? ¿Qué nuevo nombre recibió Jacob? ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Qué hombre recibió la Torah en el monte Sinaí? ¿Cómo se llamó el hermano de Moshe? ¿Cuáles son las diez frases de la Torah que el Eterno habló? ¡Excelente! ¡Has estado muy atento! Hasta aquí terminamos la segunda sección que llamaremos los patriarcas, pues todos ellos fueron los antepasados a los cuales el Eterno se les manifestaba para planes muy precisos sobre el futuro de Israel y la humanidad. Tu siguiente ejercicio es poner todos estos personajes en otra hoja o cartulina y hacer un pergamino más. Ahora tendrás dos pergaminos y muchos personajes aprendidos. Ayúdate imprimiendo los personajes que hemos publicado para ti en nuestro canal de YouTube. Hassan Hassak, esfuérzate y sé muy valiente, estudia mucho y nos vemos la próxima clase. ¡Suscríbete al canal!